Viene muchachos La pena me aniquila Que pa' probarles De tus ojos No olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste ciudad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste ciudad No te he dejado de adorar 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 Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo te aportar Que estoy odiando, quiero odiar Porque respiro por la herida Gracias por ver el video